Ya por fin se acabó el sufrimiento de tener que seguirte esperando Me di cuenta que tienes amores, ya no voy a seguir más gastando Este tiempo bonito, bonito, yo también quiero ya disfrutarlo Yo te quise y te quise de veras, tú pensabas que estaba jugando La experiencia vivida que llevo, no me hará que siga derrotado Viviré esta vida bonita, que se acaben los tragos amargos Y si quieres pasearte conmigo, yo te invito las copas de vino Tú te quedas en brazos de loco, yo me voy a seguir mi destino ¿Cuántas noches dormiste conmigo? Y juraste que yo era tu todo, que conmigo aprendiste mil cosas Me engañaste ni modo ni modo, me lo dijo el que era tu amante Que también para ti él era todo Yo te quise y te quise de veras, tú pensabas que estaba jugando La experiencia vivida que llevo, no me hará que siga derrotado Viviré esta vida bonita, que se acaben los tragos amargos Y si quieres pasearte conmigo, yo te invito las copas de vino Tú te quedas en brazos de loco, yo me voy a seguir mi destino